Mira lo que se avecina a la vuelta de la escena viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje Juan Marina va después de encontrada Y donde mando cae un arma que se mete a la supaña por creído por el limbo rara taca Y el riné que lo conoce con cariño de las doce para Diego la canción más despeada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la canta De cosa de brujería que lo encuentro todos los días por donde voy caminando Diego tiene su leería y ese tipo de alegría rato para el toquitano Y donde mando cae un arma que se mete a la supaña por creído por el limbo rara taca Y el riné que lo conoce con cariño de las doce para Diego la canción más despeada Y la baila, y la goza, y la canta Y el riné que lo conoce con cariño de las doce para Diego la canción más despegue Y el riné que lo conoce con cariño de las doce para Diego la canción más despegue Y la baila, y la goza, y la canta Ah, 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 ah